Hola a todos, os presentamos la obra de la tela. De la princesa que nos salió estornudar. Hola a todos. No, no os asustéis. Hemos venido hasta aquí para conoceros. ¿Sabes cómo se llama este lugar? Este reino se llama... ¡Nusmandía! Se llama así porque solía casi siempre. Y hay alguien que brilla tanto como el sol. Se refiere a la princesa Alicia. ¡Ay, Alicia! Todo el mundo quiere a Alicia porque es tan linda como su nombre. Y tan rubia como el sol. Te equivocas, Alicia no es rubia. ¡Shh! Y ahora Alicia está muy triste porque tiene un problema. Y nadie sabe cómo solucionarlo. ¿Queréis que os contemos lo que le pasa? ¡Sí! ¡Abrir bien los ojos! Y también nuestras orejas porque ocurrió que un día... ¡Abrir bien los ojos! ¡Qué sueño! ¿Por qué tenéis de sebrear sin mis ojos cuando hago la guardia de noche? ¡Es verdad! Las guardias por la noche son muy aburridas. ¡Hola, soldados! ¿Para bien el sol en el mando? ¡Sí! ¿Ha pasado alguna cosa durante la noche? ¡No, muchas, no! Y no se levantó dos veces, pero antes de los quisiores... ...eso no me parece como... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! La princesa Alicia durmió tranquilamente... ¡Ah! Solo que al despertar intentó estornular un par de veces... ...y qué pasó? Pues... Que se echó a llorar desconsoladamente... ¡Oh, sí, sí! ¿Quién se puede hacer con la princesa? No lo sé... Pero he oído que nuestro rey Gustavo hoy abataba a las personas más sabias de todo el mundo... Espero que la semana se merece la vida. ¿Qué importancia tiene, Karim, que no sepas todo el rato? Ninguna, querido. Más bien, es una incomodidad. Eso creo yo. La realidad es una idea en que hacer estas cosas. ¿Por qué habríamos nacido con este defecto? No sé, pero no podemos quejarnos a nadie. Eso es lo malo, ser reyes. Papi, mami, hoy tampoco pude estornudar. No sabemos, hija. Te vivimos de la que se encuentra tan triste. No quiero que estés. Un día tú serás la reina. Si yo fuera reina, quería ser igual que toda la gente del pueblo. Pero es imposible. Tú eres distinta. No lo soy. ¿Sabes tocar el piano con los pies y con las manos? Hablas inglés. Y francés. Y un poco de japonés. Y haces cosas distintas a otras princesas. ¿Lo dices porque juego al balón? Sí. ¿Lo dices porque juego al escondite? Claro. ¿Lo dices porque desartes como una lana? Sí. ¿No te parece extraño? No. ¿Os parece extraño? Yo quiero hacer lo que hacen los demás, niños y niñas. Bueno, los dos serán mejor que juramos que vamos. ¡Soldado! ¿Qué? Se vamos a estar... Traer en algún foro. Además de hacer morrer, es muy inteligente. Cierto. Tienen buenas ideas. ¡Majestad! ¡El fútbol ha llegado! Buenos días, majestad. A ver... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Quiero que me digas que lo puedo curar. Eh... ¿Qué está en el fútbol? ¡No sabía la noticia! ¡Excelente! ¡Tres de enseguida! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡La sabía que te ha llegado! ¡Majestad! ¿Por qué no está ahí, hija? No puedes tomar. Solo con mirarla para saber que es por favor de su madre. ¿Cómo dices? ¡Ay, ay! ¡Que la reina se va a parar! ¡Explícate! Es más que la princesa se despegó a la reina del chino. ¡Ay, no! ¡Shh! Algo así, un progreso, un estornudo. ¿Pero un estornudo? Un estornudo desde un terreno pequeñito que no hay. ¿Sabes lo que no está ahí? ¿Y qué podemos hacer? No lo sé. Sabemos que todo es un estornudo así. ¡Majestad! ¿Y si llevamos a la sábia de los días? ¡A la de Aguada! ¿Cuál es tu número? ¿Lo veis? Nunca aprenderás a estornudar No te presumes, ya verás como si Si estornudo será el más elegante del parque Si estornudarás, no te preocupes ¿Cómo me ayudarás? ¿Cuándo te quedes con esta agua mágica? Todos lo saben Un buen remojón y estornudarás un cogollón Vale, cuanto antes mejor ¡Achís! Vaya, me llegó la humedad ¡Achís! Y a mí, con el aroma que tengo Lo siento, la agua mágica no haría de los fiestas de la misma policía ¡Achís! Si, anda, machalos A ver si voy a poner un respirador Me voy a mi habitación Solo quiero llorar ¡Pobrecita, qué pena, no está! ¡Achís! 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 Pues no hay nadie. Pensé que nunca se iban a marchar. ¡Postillé! ¡Casemos dos, pero él estará contento! ¡Ya tenemos uno! ¡Pero qué ocurre! ¡Hay ratones en el palacio! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué asco! No temas, nos cogeremos a todos. ¿Qué pasa? ¿No veis que son muy bonitos? ¡Nos han hecho nada! ¡Te gustaría miedo! ¿Miedo? ¿Qué va a traerla acá? ¡Eres muy bonita y muy pequeñita! ¡Ah, chis! ¡Jesús! ¡Mamá, papá, está nudado! ¡Ay, mi hijita! ¡Y qué bien te he quedado! Para ser la primera vez, no está mal. ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡Viva! ¡Viva! Y todo gracias a este animalito más lindo. Gracias, ratitas. ¡No te he quedado! ¡Achis! ¡Vaya! La segunda vez también suena bonito. Estos serán mis amigos. Os necesito. No, que a más nadie los haga nada. Vamos hijita, jugamos algo para celebrarlo. Sí mamá, papá, soldados, pilladme. Ya lo sabes todo. Eso fue lo que ocurrió. La princesa Alicia ya estornuda como la mejor. Y colorín, colorado, estornuda si te ha gustado. ¡Gracias! 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 Soy Jessy Nechel Soldado 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!